buenos días gente en esta ocasión vamos a hacer unos banquitos de madera para una barra la barra también la vamos a hacer nosotros pero ahorita lo que necesita el cliente son los banquitos lo primero que necesitamos para empezar para hacer nuestros bancos es tener un modelo en este caso aquí tenemos un dibujo que ya hicimos adaptado a lo que el cliente quiere obviamente este pequeño boceto se hizo en base a una foto que nos envió el cliente en el cual nos muestra lo que ella más en este caso lo que el cliente quería en su para sus bancos ahorita les voy a enseñar más o menos de dónde viene el proyecto y bueno este es el diseño que el cliente quiere bueno más o menos quiere eso no lo quería tal cual igual a como está en la foto por lo tanto nosotros lo que hicimos fue trasladarlo ahora a un boceto a lápiz para que no sea más fácil llevar a cabo el proyecto en el caso de que ustedes empiecen así igual deberían de tener una guía igual un diseño una base para poder empezar a hacer nuestro diseño sale entonces el siguiente paso que necesitamos es pasarlo a limpio así como tal cual como lo tenemos aquí y empezar a tomar las medidas en este caso sugiero que tengan un modelo de referencia ya sea un banquito de esos que tengan en su casa algún de alguna tienda o incluso medidas en internet para que así ustedes puedan saber qué altura tiene desde el piso hasta el asiento el grado de inclinación también etcétera y ya que tenemos todo eso entonces si vamos a proceder a empezar a sacar nuestras piezas como podemos ver aquí tienen las medidas de todo y ahora lo que vamos a hacer es empezar a sacar las piezas lo siguiente que tenemos ya que empezamos a sacar las cosas es sacar una plantilla del respaldo por qué del respaldo porque en el dibujo es lo más lo más complicado vamos a decir de hacer el respaldo para que no nos aviente el cuerpo muy adelante o tampoco muy hacia atrás por eso es importante que saquemos una plantilla esta plantilla que tenemos aquí como podemos ver aquí está esta es la plantilla que vamos a utilizar para nuestro respaldo ya que tenemos nuestra guía nuestra la guía que hicimos ya con las medidas correctas ahora lo que vamos a hacer lo que hicimos ya fue sacar nuestras piezas en este caso ya tenemos nuestro respaldo tenemos ya el grosor de la madera y ya lo pasamos en la máquina en el router para perfilarle todos los todos los defectos que tuvimos al momento de hacer el corte ahora lo que procede es sacar los peinazos que van aquí o las piezas pequeñas para empezar a armar ya las cosas las patas delanteras lo que tenemos que hacer es tomar la medida de la siente desde al piso hasta donde va a ir nuestro asiento y como son patas prácticamente rectas entonces lo que vamos a hacer es cortarlas sacarlas al ancho que queramos y al grueso y desde la desde el piso hasta donde vaya a ir nuestro asiento en este caso vamos a tener un asiento de 60 centímetros por 62 centímetros porque es para banco es para banco de barra entonces nos queda más alto en el caso que fueran sillas son más pequeños son de 40 41 44 depende mucho también de del tapiz de la mesa de todo aquí tenemos las las piezas de las patas delanteras esto lo que va a hacer es vamos ya con esto con esto ya hagas en cuenta ya podemos empezar a ya empieza a tomar más forma nuestros nuestros bancos nuestros banquitos porque ya tenemos las patas delanteras ahora lo que hace falta es sacar el peinazo que va aquí o la pieza que va aquí abajo y la parte la pieza que va arriba que es la que sostiene prácticamente o la que arma la silla y la que contiene el asiento donde vamos a poner el asiento en este caso ya tenemos las las ya tenemos cortadas las piezas como pueden ver estos son los respaldos ya tenemos las patas delanteras y ya tenemos las piezas como podemos ver aquí no pega todavía bien porque está está escopleado pero no está todavía pegado entonces todas todas estas imperfecciones que tiene son las que se cierran cuando se pega ya completamente pero prácticamente prácticamente así es como ya queda nuestro nuestro banco vean vamos desde la parte superior hasta la parte inferior de nuestro banco ya que tenemos las dos piezas tal como esta como la que tenemos ahí vamos a escoplear ahora tal como se puede ver aquí vamos a escoplear las las partes necesarias para armar nuestro para armar nuestro banco como ya tenemos la pieza izquierda y la pieza de derecha hasta aquí abajo ahora escopleamos vamos a escoplear las partes necesarias para ahora sacar las piezas las piezas que van a armar el banco sale ya sacamos las piezas que van a armar el banco y lo que haríamos es igual armar empezar a armar ya las los banquitos ahora ya que tenemos ya que tenemos cortado el respaldo en este caso aquí lo podemos ver ya lo podemos ver ya ya está armado vamos a ver nuestro a nuestras piezas de acá estas inclinaciones para que las patas estén ligeramente abiertas son de 5 grados entonces 5 grados en esta parte y 5 grados en esta parte para que así nuestro banco nos dé una ligera apertura y tenga mucha estabilidad no cuando te sientes se vaya te vayas a ir para adelante o para atrás con esto conseguimos estabilidad en la parte de abajo como podemos ver se abre más por lo mismo sin embargo mantenemos los 5 grados en este caso a veces puede variar 5.5 grados 6 grados etcétera no depende de la apertura que tengamos no recomiendo que sea tanto porque si no se va a ver muy mal y aparte de que se ve mal se ve queda muy estorboso al caminar sale entonces tenemos las piezas vamos a lo que vamos a hacer es cortar ya que tenemos la parte de la plantilla de esta estas como son piezas rectas nada más lo único que sacamos son medidas y en este caso son medidas de cuatro centímetros y medio y ya este sacamos esta pieza sacamos esta pieza y obviamente de los dos lados va a ser lo mismo no tenemos este esta pieza igual esta pieza igual ahora lo que viene ya que tenemos la medida que habíamos visto al principio es cortar las piezas que van a armar ya el banco en este caso este es el reposapiés que como podemos ver aquí estas ya son cortes rectos ya no van abiertos lo pudimos haber hecho abierto sí pero a mi parecer está muy bien así porque no nos estorba tanto sale entonces pero si ustedes quieren hacerlo un poquito abierto denle una inclinación ya no tan grande sino unos dos grados de inclinación con eso tenemos más que suficiente cortamos las piezas en este caso la de arriba es más chica porque aquí aquí va a entrar nuestro asiento sale aquí aquí va adentro del asiento va adentro de este de estos lados entonces va a entrar aquí por eso es que esto lo hicimos más chico y pues nada ya tenemos estas piezas cortamos las piezas de respaldo en este caso el respaldo coincide con con esta medida con este ancho cortamos el respaldo depende que tanto queramos aquí va a ir acojinado entonces está muy bien lo pusimos hasta atrás para que no abulte tanto esta es la parte de atrás en la parte de atrás lo pusimos apaño apaño de esta de nuestra pieza para que se vea muy bien tenemos la pieza de central que es la que refuerza todo lo que viene siendo nuestro banco y tenemos la parte posterior del reposapiés que es en este caso es para darle igual la estabilidad que necesitamos prácticamente todo está escopleado todo lo hicimos escopleado y ahora lo que hace falta pues es pues ya empezar a barnizarlos y porque porque dejamos a esta abertura porque recuerden que al momento de tapizar la tela el grosor de la tela si nosotros no dejamos este espacio tanto como adelante como en estos huecos de aquí en estos huecos lo que va a hacer es que no va a entrar el asiento por el grosor de la tela y el relleno entonces siempre se le deja una holgura de dos a de dos milímetros depende del grueso de la tela o el vinil de dos a tres milímetros yo le estoy dejando dos milímetros por lado aproximadamente para que no tengamos problemas al momento de poner el asiento y pues aquí tenemos vamos a tener igual el respaldo tapizado para que tengamos un poquito más de comodidad y así es como nos quedaría ya como podemos ver ya tenemos todas las piezas todas las imperfecciones que teníamos aquí mi gente estas que no llegaban que se veían que no llegaban pues como podemos ver ya llegan ya está completamente pegado ya tenemos la altura correcta ya tenemos en este caso su asiento que se va a mandar a tapizar tenemos la pieza del reposapiés lo mismo del otro lado tenemos el buen ángulo de inclinación o de respaldo que necesita y aquí va a ir en esta parte van a ir va a ir nuestro tapizado también del respaldo para que sea un poco más cómodo en la parte posterior ya nos queda así y ya están empezando en este caso el chalaña está empezando a lijar los banquitos para que reciban su tratamiento de barniz correspondiente aquí como podemos ver ya está así con su asiento que se va a tapizar pero aquí tenemos el que todavía falta lijar empezar a lijar ponerle todavía su asiento tenemos sus cargadores como pueden ver para que repose el asiento este cargador que es el que arma el banco también ya lo tenemos aquí y damos el juego con ese movimiento de poner esto más arriba para que arme sostenga y no se abra debido a la inclinación y tenemos más abajo el reposapiés para que se acomodo al momento de sentarnos así vamos por ahorita mi gente y nos vemos en una próxima actualización mi gente ya que teníamos armado los bancos ya como los habíamos visto ahorita ya están entintados están entintados como podemos ver ya se le aplicó la tinta al color y esto que se ve aquí un poquito despintado y demás lo dejamos así porque aquí va el respaldo tapizado entonces no se va a ver nada más lo entintamos un poquito para que no se vea tan mal ya ahorita ya están entintados ya están fondeados ya le aplicamos fondo de poliuretano y ahorita lo que resta lo que sigue es ya darles el terminado ahorita les vamos a dar el terminado y ya se los vamos a mostrar para que vean como quedaron los banquitos bueno gente ya tenemos ahorita terminados los banquitos así se ven ya después de que los barnizamos y este ya están barnizados ya están entintados se ven muy bonitos la verdad me gustó como quedaron este en esta en el respaldo se ve un poquito feo porque como aquí lleva el respaldo en tapiz tapizado entonces no no se va a ver esto pero de todos modos lo entintaron para que más o menos se vea bien no se vea tan mal pues pero ese es el detalle para que no no vean así ya de ahí pues vemos que todo está bien pintadito parejo y así queda entonces anímese a hacer unos así mi gente para que los presuman ahí con la suegra nos vemos entonces mi gente en el próximo proyectazo yo y yo y y y y y y